Hoy descubre los mejores tips con Andrea Sorganaiz en MadreNexa. Asimismo es los mejores tips para la organización de tus espacios, te los compartimos los martes aquí en MadreNexa con una organizadora de espacios certificada, nuestra querida Andrea Giraldo de Andrea Sorganaiz. Andrea, buenos días, ¿cómo estás? Encantada de estar de nuevo con ustedes, siempre muy agradecida y feliz. Nosotros igual felices de recibirte y déjenme comentarles ExaFans que Andrea está realizando un reto en sus redes sociales que a nosotros nos pareció sumamente interesante y consiste en 30 días de tips de organización. Ya Andrea nos comentará un poquito más de dónde sale la inspiración, si dije el nombre correctamente que me parece que bien y cuál es la finalidad de este reto para con tus seguidores en redes sociales. Bueno mira, son 31 tips que es todo el mes de marzo, estamos dando diferentes tips por módulos, por ejemplo la primera semana nuestros tips fue de organización de la habitación, nuestra segunda semana fue de organización de la cocina y en esta semana estamos con la organización de closet. Entonces nuestra inspiración sale de que todos los días tú sí puedes organizar y poder ser una persona organizada y todos los días con pequeños pasos podemos mantener un hogar organizado. Entonces de ahí sale mi inspiración y estoy muy contenta porque hoy subimos el tip número 14 y la gente los está acogiendo muy bien porque son cosas tan pequeñas y fáciles de hacer que en el día a día también son fáciles de mantener. Entonces las personas como que mira yo sí puedo tener mi hogar organizado, no es que lo voy a organizar y voy a coger un día para aplicar los 31 tips, pero poco a poco en el día a día yo puedo ir haciendo cosas que a la larga van a mantener mi hogar organizado. Y son cosas tan sencillas y prácticas que uno mismo viendo el contenido de Andrea se pregunta cómo no se me ocurrió antes y sí definitivamente esto es algo con lo que estoy lidiando. Por ejemplo, me llamó mucho la atención uno de organización de la gaveta de la cocina, que es algo que sé que a muchas de las que nos están escuchando y muchos les sucede. Tenemos un montón de cosas juntas ahí, no todas las usamos a diario y se nos complica encontrar lo que queremos cuando estamos cocinando. Entonces algo tan básico y sencillo como usted sacar, seleccionar, clasificar lo de uso diario, empacarlo en otro lugar, de verdad nos facilita mucho la vida. Y uno sentir que el ambiente ya está organizado también hace que, como digo siempre, mentalmente uno también se sienta más tranquilo. Cuéntame Andrea, ¿cuál de esos tips que has dado hasta el momento ha sido el que ha tenido más acogida o que te ha sorprendido el que la gente haya respondido positivamente? Mira, hay muchos, gracias a Dios, yo estoy súper sorprendida por eso mismo porque a veces son tan básicos que la gente como que es verdad, ¿cómo no se me había ocurrido antes? Entonces los han aceptado súper bien y eso se ve en las estadísticas de Instagram, cómo la gente le ha gustado y me acuerdo mucho el primero que hice que fue de la importancia de atender tu cama todos los días y por qué hacerlo. Entonces mucha gente como que, sí, es verdad, yo lo hago, sí, yo lo he hecho y me gusta, yo esto lo tengo desde chiquita. Entonces uno dice, wow, mira como algo tan pequeño que yo considero que yo lo hago de mi día a día normal, tanta gente lo hace. El segundo fue el que tú dijiste, el de los gaveteros, a veces tenemos todos los gaveteros llenos de para hacer postre, para las carnes, para el asado, para no sé qué. Y al final de cuentas yo lo que utilizo son el de revolver y el de sacar lo frito, por así decirlo. Entonces ese y este último de cómo doblar las bolsas del supermercado. La gente como que, y la gente dobla las fundas. Sí, yo también entraré en los comentarios, eso como una manía ya en todas las publicaciones que me llaman la atención. Y ahí yo vi opiniones encontradas, había un grupo que decía que sí, pero no hay tiempo para eso. Y había otro que decía, oye, me encanta, eso y lo hago hasta para desestresarme y matar el tiempo. Créeme, entonces justamente la gente, es muy chistoso porque la gente, me encantó un comentario que decía como, estás dañando la cultura de la bolsa, de las bolsas. Y yo como que no, mira, lo que pasa es que es mucho más fácil agarrar una bolsa cuando la tienes doblada. Y me preguntaron, y lo respondí ayer en una historia, de cómo yo aprendí eso. Y yo, mira, cosas tan básicas que eso lo hacías un domingo sentado con tu abuela, mientras ella veía programas de estos, de Laura y de estos programas. Cuando los niños tenían más ocio. Correcto. Y yo aprendí a hacerlo y para mí es una costumbre sentarme y hacer eso mientras estoy hablando contigo en mi casa. Mientras estoy viendo televisión, yo voy doblando las bolsas, doblo la ropa. Entonces para mí ya se me hace algo muy cotidiano. Y me pareció muy bonito porque ayer muchas personas me decían cuando conté la historia, wow, yo también tengo una tía que me enseñó a coser. Y eso no era opcional. Sí. Mira, yo tuve una prima, una tía, fulana, que me enseñó a hacer algo de niña y lo sigo haciendo. Entonces mira cómo la importancia viene desde casa. Algo que tú jamás pensaste que te iba a funcionar. Mira ahora cómo mantienes un hogar organizado. Así mismo es. Por ejemplo, me pasó a mí con el tema de arreglar la cama y la habitación en general. Eso es algo que yo desde pequeña, mi mamá es, ustedes no salen de aquí sin tender esa cama y sin arreglar esa habitación y ponen los zapaticos ahí a orillado de la cama, lo que ya no va a usar en el día. Entonces sí, son hábitos que es bueno irlos creando y cultivando desde pequeños porque a fin de cuentas no suman. Correcto. Entonces mira, justamente con estos tips yo le quería mostrar a la gente pequeñas cosas que se pueden convertir en hábitos diarios para mantener tu hogar organizado. Y la mayoría de esos yo los aplico con tanta naturalidad en mi día a día que para mí no es un trabajo hacerlo. Entonces si yo una persona común y corriente que me lo enseñaron de niña lo puedo hacer porque tú que también tienes un hogar, que tienes una familia, que quieres verlo bonito y organizado, no lo puedes hacer. Sí, y también son, perdona, son actividades que podemos incluir a todos los miembros de la familia. 100% y justamente eso va a ser uno de los últimos tips de cómo incluir a la familia en esos otros 30 tips. Y se los voy a adelantar aquí en Primicia y es informarle a la familia que estás haciendo algo. ¿Cuántas veces nosotras mismas no cambiamos y ni nuestro esposo ni nuestros hijos se dieron cuenta? Entonces, ¿cómo ellos van a saber cómo mantenerlos si yo no les dije? Exacto. Es que en esta casa nada me ayuda, pero tú pediste ayuda. Exacto. Tú enseñaste cómo se funciona tu ayuda. Mira, ya el swap no va aquí, ahora lo vamos a poner a este lado. Lo vamos a poner a este lado. Y las primeras cinco veces, oye, recuerda, por favor, que yo te dije que lo vamos a poner a este lado. Por favor, puedes ponerlo en ese lado donde te dije que lo pusieras. Y te va a pasar. Y es más, justamente, uno mismo que hizo el cambio se equivoca. Sí, es así. Yo cambié el hamper de un lugar a otro. Y yo seguía caminando hasta la parte de atrás a llevar mi ropa a su sitio. Ay, ¿verdad que ya lo pasé para otro lado? Yo misma. Y fui yo la que hice el cambio. Imagínate quién no está asociado o familiarizado con los cambios que tú hiciste. Imagínate ahora un niño, tu esposo, que también en sus mentes tienen muchísimas cosas que hacer. Porque no solamente somos nosotros que tenemos cosas que hacer. Entonces, una de esos tips es, de estos pequeños tips que vayas haciendo en el día a día, independientemente del que sea, para mejorar cosas de tu hogar, infórmaselo a tu pareja. Y muchas parejas, yo sé que me están escuchando y dicen, estas mujeres inventan. Porque esa es la respuesta de ellos. Ya que tú vas a inventar. Pero son cosas que te ayudan a tu día a día. Y el mismo hombre va a hacer que su día a día también sea mucho más fácil. Porque lo que buscamos con la organización es estar bien. Facilitarnos la vida, estar cómodos, estar en paz. Porque el orden da tranquilidad y paz mental. Estoy con eso y nadie me va a sacar de ahí. Andrea, ya hablamos entonces de que las dos primeras semanas las dedicaste a organización de la habitación y de la cocina. ¿Podemos adelantar qué va para las próximas semanas del mes? Esta semana estamos con clóset. La próxima semana vamos con sala, baño y área de lavado. ¿Y cuál tú crees que de esas áreas es la más retadora para alguien que no tiene como hábito la organización? Mira, yo siento que el baño, de verdad. El baño, como tú tienes una... ¿Y mira que es el área de las más pequeñas de la casa? Sí, y es una de las más desorganizaditas porque uno lo que tiene es una peinillita, entonces tú la tiras. Tú vas tirando todo y el baño acumula muchísima humedad, entonces se van dañando las cosas. Entonces, uno de nuestros tips va a ser cómo no solamente organizarlo, sino cómo cuidar todas esas cosas que tienes en un baño con el tema de la humedad. Excelente. Y me imagino que también ahí incluirás qué cosas guardar y qué no en el baño. Vamos a incluir qué cosas se guardan, qué cosas no se guardan, dónde puedes guardar esas cosas que no se guardan. Porque mucha gente tiene el rollo de papel higiénico en un baño, el paquete entero de 12 o 24 o lo que lo compren. Eso no debería ser el baño. ¿Dónde lo puedes guardar? Entonces, uno ahí ya al seguidor le da ideas de que, mira, nunca pensé ponerlo en esta parte de mi casa o nunca pensé ponerlo en esta parte excesivamente. Excelente. Andrea, ¿cómo podemos localizarte en redes sociales si tenemos algún espacio que querramos organizar? Si queremos tu apoyo en casa para organizar el hogar en completo, ¿cómo podemos hacer contacto contigo? Y cómo la gente puede enterarse de los demás tips también de este reto. Claro, los retos los estamos pasando por nuestro Instagram en arroba andreasorganize, ZE al final. Y nos pueden seguir ahí, ahí pueden tener todos nuestros datos, nuestros servicios. Y claro, cuenten con nosotros para cualquier organización de sus hogares. Excelente, Andrea. Muchas gracias por acompañarnos cada vez que puedes por aquí con estos temas tan chulos e interesantes para los exafans. Es con mucho gusto y con mucho cariño. Seguimos compartiendo contigo mucho más música en Madenexa.